Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala, porque no nació El amor que yo soñé nunca floreció El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor, y muy solo me quedé